Al final le voy a tener que pillar el gustito a esto del micro. Me he venido un martes más, buenos días, al Mercado Central de Salamanca. Hoy he pegado un toquecito a David de Chacinerías Díaz porque vamos a pillar un lomo. Un lomo de esos que tienen aquí súper chulo y quiero que él me cuente, pues eso, desde la base, cómo crían sus cerditos y cómo ese lomo no nos va a echar un montón de agua, como pasa con el resto de esos que compráis a veces en supermercados. Para adentro. Bueno, pues primera parada obligatoria, como hacemos siempre en la frutería. Muy buenos días, Maja. Pues te voy a contar, hoy vamos a hacer un cerdo agridulce, así que lo que vamos a necesitar son las típicas verduritas de siempre. Me vas a poner un pimiento rojo, otro pimiento verde, una cebolla también, os estoy diciendo las típicas porque no nos vamos a salir de... Pues eso, para hacer la típica salsa agridulce de siempre vamos a necesitar la parte de azúcar, le pegaremos un poquito de vino y también para darle acidez vamos a coger unas naranjas, pero yo quiero unas naranjas normales, una naranja de zumo, sí. Ahora que van viniendo, ves, estas ya perfectas. Me pones tres naranjitas más o menos, además unas zanahorias también y luego tres melocotones también y con eso terminamos la compra de hoy. Muchísimas gracias, Maja. La cuenta por aquí, que ahora te paso al testaferro para que venga a pagarla. Nos vemos, para acá. Artista. ¿Qué tal estamos? Muy buena. Le he presentado, él es David, de Chacinerías Díaz. Muy buenas, ¿qué tal? Necesitamos un poquito de información porque yo tengo un problema, tengo un problema con esos lomos de supermercado, que eso, pues tú lo pones allí en la plancha, en la sartén o lo que sea, que ya empieza a echar agua. Ahí empieza a echar agua y además hasta las bandejas de donde está puesto la cinta de lomo se ven normalmente charcos de eso. ¿Y eso por qué es? Pues empieza por la base del animal, o sea, depende de la raza que sea y principalmente la vida que se le dé al animal. Igual que para fabricar cualquier producto hay maneras de abaratarlo. La manera de engordar el animal y que coja más kilos, comiendo menos, por el precio principalmente del pienso, sobre todo ahora mismo, es darle productos que retengan líquidos y que la carne vaya cogiendo mucho peso gracias al agua. ¿Qué pasa? Cuando la matas, que pierde la estructura la carne, empieza a soltar el agua. Nosotros decimos que puede haber una diferencia de un embutido hecho de una manera tradicional, como lo que hace Chacinerías Díaz, a un chorizo hecho de una manera industrializada, a lo mejor te puedes encontrar como 50 céntimos o 60 céntimos de diferencia en el precio, o incluso un euro. Puede llegar a haber una diferencia solo con la fabricación, además de que permite echar materia prima mucho más barata, hasta de un 20% de diferencia. Entonces, al final, ¿quién le gana más dinero? Le gana más dinero el del producto industrializado que el del producto tradicional y artesano, realmente. Aquí lo que vamos a coger es un poquito de lomo. Me va a llevar aproximadamente medio kilo para hacer... Lo vamos a llevar un poquito orientado y vamos a hacer un cerdo agridulce, pero no este que nos venden en los chinos, ahí con tres guarras. No, no, un cerdo agridulce bien salmantino, con cerdo salmantino criado aquí y con productos nuestros. Así que nos va a ir poniendo medio kilito aproximadamente. Nosotros, como ya os he comentado algunas veces, nosotros tenemos explotación ganadera, que tenemos un poco todo el ciclo, y esto es provocado por un cruce de razas que nosotros hacemos y que tiene una base muy importante de una raza que se llama Duroc, ahora que está muy en auge todo el tema de la norma del ibérico, que además nosotros estamos luchando mucho por eso. Desde aquí también vamos a dar un toque de atención al gobierno y a quien corresponda, por esa putada que le están haciendo a Salamanca, aguijuelo a alrededores, porque eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. No, no. Y después de que estamos ya chuches ahí, yo soy jodido, es por aquí como para meter más presión todavía. Y yo me voy a llevar este lomo, porque tiene una pinta del carajo, yo necesito irme a la cocina ya a meterle caña a eso, a hacer un cerdito agridulce, pero de tres paredes de narices, como se dice aquí. Y lo que tienes que hacer es no solo llamar para que venga, llámame para probar cuando lo hagas. Para probar. Pues nosotros nos vamos rápidamente a la cocina, me van a dar el lomo por aquí ahora y vamos a cocinar una muy gorda.